Anoche soñé, anoche soñé, me estaba enamorando Y me dijiste que yo lo descarado, porque te preocupes y te recordaré Y me dijiste que yo lo descarado, porque te preocupes y te recordaré ¡No hay tres! 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 Vamos empezando con este momento Vamos a quitarnos el frío en esta bonita noche Noche, frescita para bailar Sabroso Y sale